La abeja y el Cristo fue Empecemos ¡Qué rico! ¿Qué está esto? Decía la abejita mientras recolectaba el dulce néctar de los girasoles y el mastranto ¿Pero qué es el mastranto? El mastranto es una planta muy grande con hojas ovaladas y verdes Tiene unas florcitas blancas muy aromáticas parecidas a la espiga Bueno, después de esta información, continuemos Al ver que había muchas flores, las antenitas de la abejita enviaron un mensaje a las demás Casi como si tuviera un celular De que había encontrado una gran siembra de mastranto y girasoles Y así vinieron a aprovechar este dulce néctar Pero lo que no sabía la abejita Era que desde la rama de un árbol a lo lejos Un Cristo fue la observaba pensativo Pero esperen, esperen ¿Qué es un Cristo fue? Un Cristo fue es un pajarito que habita el continente americano Tiene un plumaje con colores muy vivos Y cuando canta, las personas escuchan ¡Cristo fue! ¡Cristo fue! De ahí su nombre Ya, muchas gracias Ahora sí que me queda claro Continuemos Cuando esa abejita esté llenita de néctar, me la comeré ¡Qué sabroso! Solo me toca esperar Sin el pajarito saber Que la abejita ya había llamado a sus amigas Para que vinieran a recolectar el néctar Mientras pasaba el tiempo La abejita seguía en sus labores Cuando, de repente Siente un zumbido que la hace voltear Era el pajarito que venía velozmente hacia ella La abejita logra esconderse dentro de una de las flores y exclama ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Qué haces? ¿No ves que estoy trabajando? El pajarito no hablaba Solo revoloteaba tratando de ver Dónde venía la voz de la abejita ¡Pajarito! ¡No me hagas daño! ¿No ves que puedes comer el fruto de los árboles Que son más sabrosos que yo? ¡Ay, abejita! Yo me alimento de frutos Pero también me alimento de insectos como tú Así que, ¿por qué mejor no sales de tu escondita y te dejas comer? Sabes que al final yo te ganaré y te comeré igual En su interior, la abejita ya cansada piensa Creo que tienes razón Voy a abandonar todo No tiene sentido estar aquí escondidita Si al final, el pajarito me va a comer igual Pero de pronto, la abejita siente a una de sus amigas comunicándose por las antenitas ¡Enhorabuena! Ya habían llegado sus amigas La abejita se llenó de valor Y le dice al pajarito ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Aquí atrás! El pajarito voltea Y apenas ve a la abejita revoloteando Se lanza a comerla Pero de pronto Cuando ya la tenía muy, pero muy cerca Aparece detrás de la abejita Una gigante silueta negra ¡Oh no! ¡Son muchas abejitas! El pajarito se frena tan rápido Que pierde el equilibrio y cae al suelo ¡Ay! Todas las abejitas al ver lo que pasaba Se abalanzaron contra el cristo fue Pero la abejita alcanza a detenerla ¡No! ¡Espera! No le hagan daño Amigas Muchas veces Nuestra naturaleza nos hace pensar Que es correcto lo que hacemos Pero no siempre es así Si devolvemos daño con daño ¿Qué estamos haciendo? Seguramente nada Así que Regalémosle a este pajarito Unas cestitas de miel Para que él también disfrute El pajarito estaba como en un sueño Nunca pensó que esto pasaría Y desde ese entonces El pajarito nunca más se volvió a comer un insecto Solo comía los frutos de los árboles Convirtiéndose en el mejor amigo de las abejas Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Pasó por un zapato roto Y mañana te contamos otro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!